Don Bosco, tres décadas de caminos misteriosos. Muchos jugadores de élite de toda Caracas quisieron jugar en esa primera categoría. De hecho, la camada original de bosconianos que venía del juvenil tuvieron que reforzarse con jugadores provenientes del Boscamino encabezados por un viejo conocido del oratorio que había llevado su calidad al profesional y a la selección nacional como Miguel El Mono Pérez. Aportaron su dosis de experiencia en torneos federados. En calidad de refuerzo llegaron jugadores como Jorge Pérez Acosta, Juan de la Vega Valencia y Toño Marcano. Del profesional a magnificar la causa bosconiana. Era muy difícil para quienes salían del juvenil conseguir un puesto en esa primera. Había tantos chamos que tuvieron que federar otro equipo, la técnica Don Bosco, vistiendo de rojo y amarillo para poder albergar esas inmensas camadas de jugadores. Pero al pasar de categoría se estrechaba el embudo y muchos tuvieron que emigrar a otras divisas. Era la enfermesencia total. Se respiraba fútbol las 24 horas, 7 días a la semana. El movimiento del oratorio giraba alrededor del balón. Era el recinto salesiano, se entrenaba o se jugaba todos los días. Cientos de futbolistas federados recibiendo llamados a selecciones y alternando con equipos profesionales que utilizaban la cancha para entrenar a cambio de un partido semanal contra los juveniles. Ese roce semanal con esas figuras de la más alta competencia le dio un plus de crecimiento y un salto enorme de calidad a esas generaciones. Con la llegada de otro entrenador español, Gabriel Boyerizo, el merengue de voleita complementó su formación competitiva. Fue la llave ideal para Emilio Huguet. Con el aporte extra que Gabriel trabajaba en fortalecer el carácter y la malicia, características innatas y naturales en los jugadores, pero que con Boyerizo potenció habilidad, samarra y callejera. Yo soy ex alumno salesiano de Atocha en Madrid y siempre me llamó la atención al venir a vivir aquí al este de Caracas y vivía en el centro y acercarme al centro juvenil. Yo soy bosconiano entero, completo, para siempre. Salesianos, decir para mí salesianos es mi casa, es mi casa, es la casa de los salesianos. A todos ustedes si quiero, no tengo los brazos tan largos para darlos todos un abrazo. Me siento en estos momentos feliz porque me encuentro entre ustedes. Físicamente ya no puedo. Dos años no perdonan y la situación actual pues tampoco permite el poder participar directamente con ustedes. Don Bosco, tres décadas de caminos misteriosos. ¡Gracias! ¡Gracias!